Música Hola amigos de Gettogak y su amigo David Gamer trae el nuevo libro de Harry Potter y la Orden del Fénix Bueno, primero que nada muchísimas gracias por el apoyo que me han dado durante este tiempo se llama Apoyando para que yo me motiva a traerles más videos a a este supermercado y bueno sin más que decir continuemos donde lo dejamos en el video anterior una hora después y bueno y también si no han visto las películas de Harry Potter que es esto te la recomiendo muchísimo salen los oh oh bien hecho débil jamás pensé que lo conseguiría consultemos la lista del ED para ver con quién seguimos ah caray eso sí me interesa ok vamos a consultar la lista que está exactamente ahí no es eso aún tenemos que informar al resto del ED de las reuniones están apuntados en el tablón de anuncios entonces vamos a ir hacia town ok dejemos vamos a hablar con rum aún nos falta gente mira el mapa los demás deberían aparecer en el ok vamos a ver el mapa ahí está vamos a ir por ellos amigos y regresamos y regresamos acá ha pasado últimamente por la sala común señor Weasley su hermana Jean parece preocupada por algo que no Muy bien. Y pues amigos, este, disculpen si esto ya es una de las tragedias, pero este, un poquito, un octavo, espero que estés bien, señor, el micrófono. Y bueno, pero ya, esto, esto no es de vuelta, la verdad es un maravilloso juego, espero que les guste. Eh, bueno, vamos a continuar, ¿no? ¿Van a algún lugar interesante? Quítate. Ojalá hubiera cogido adivinación en lugar de aritmancia. Entramos, ah, ¿qué onda? El gran tómodo. El gran tómodo. Se ha ido por Filch. Estoy encerrada. Hay que sacarla. Si Filch la pilla, Caprice dejará sin Quidditch a Gryffindor de por vida. Y eso sería el fin del mundo, ¿no? Venga, busquemos el modo de sacar a Chelina. ¿O qué? Que yo diría, ¿no? ¡Wingardium de Viosa! ¡Wingardium de Viosa! Ahí está, amigos. Hemos logrado entrar. Ahora vamos a bajar. Si les está gustó mi video, ya saben... ¡Ven, Angelina! ¡Harry! ¡Ya era hora! ¡Creía que me habíais abandonado! ¡Algo y tiene mi marita! ¡Hay que arreglar todo esto antes de que vuelvan los de Slittering con Liz! ¡Vamos, rápido! Y les estaré dejando mis otras redes sociales. ¡Macho! Tito, como mi pareja en los dos, ¿dónde? ¡Ojalá no me hubiesen quitado la marita! También su contenido. ¡Reparo! ¿Ayuda? Yo diría. Si Umbridge nos pilla, estamos muertos. Un momento, miros. ¡Reparo! ¡No se puede llenar en cualquier momento! ¡Hay que lanzar Reducto! ¡Sí! ¡No se puede llenar! ¡No se puede llenar! ¡Si nos minllan, no nos volverán a dejar jugar a Quidditch! Bien. ¿Has estado practicando en secreto? ¡Reparo! ¿Ayuda? ¡Reparo! ¡Allá! Bienvenidos. ¡Aquí, aquí! ¡No quiero depurso! ¡No quiero depurso! ¡Aquí, aquí! ¡Suscríbete! ¿Otra vez lo rompieron? ¡Deprisa! Ya sabes que Ambridge busca una excusa para castigar al equipo ¡Pues ayúdenme! ¡Pues ayúdenme! ¡Pues ayúdenme! ¡Deprisa! Ya sabes que Ambridge busca una excusa para castigar al equipo ¡Los nuevos ganan las cedrinas para oro, Harry! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok, ya! ¡Ah! 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 ¡Lils! ¡Puedes llegar el cual día momento! ¡Sí! ¡Pero no me llegan! ¡Peparo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me quiero ropar ahorita! ¡Ojalá no me hubiesen quitado la marita! ¡Oh! ¡Bien! ¡No! ¡Non мне no! ¡Wikardium, preciosa! ¡Demojo! ¡Si nos pillan! ¡No se ven a dejar jugar a Pujo! ¡Wilch, se enfurecerá sin este caos! ¡Vamos por las otras, amigos! ¡Vamos tenlas de oro! ¡Wilch, se enfurecerá sin este caos! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Preparo! ¿Has hecho una mano? ¡Lilch, no me equivocen! ¡Vaite a momento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ojalá no me hubiese quitado la marina! ¡Demojo! ¡Wingardium, preciosa! ¡Bien! ¡Deprisa! ¡Ya sabes que Umbridge usó una excusa para testidar al equipo! ¡No! ¡Si nos pillan! ¡No nos va a dejar jugar a Uyiddich! ¡Si nos pillan! ¿O hay otro virus? ¡O hay otro virus! ¡O hay otro virus! ¡Quítate de Uyiddich! ¡Si va a ir un virus! ¡Puedo llenar en cualquier momento! ¡Si va a ir un virus! ¡Si va a ir un virus! ¡Si va a ir un virus! ¡Shark! ¡Se va a ir un virus! Pisz, se enfurecerá si ve este caos! ¡Oh! Ojalá no me hubiese picado la varita ¡Esa es! ¡Esa sí está! ¡Reparo! ¡Reparo! ¡Deprisa! Ya sabes que Average busca una excusa para perdigar al grupo Falta uno, amigos Si nos pillan, no nos volverán a dejar jugar a Wedding No sé Ah, míralo, ahí está Ahí está Ya sabes que Average busca una excusa para castigar al equipo No, 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 no ¡Pero, no, 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 no! Pero os mantén revigilados a todos. Gracias, Harley. De nada. Ya tenemos sitio para las prácticas del ED. Está en el séptimo piso. Estupendo. Me llevaré a Alicia y a Katie. Nos vemos luego. Bien. Hay 7 de 28 miembros del ED en la escuela común, creo. Vamos a ver. Pues vamos hacia allá, amigos. Hay que reunir a los alumnos para poder pelear con alguien. Entonces... Pues tenemos que seguir las huellas. Y por el otro lado... Miren la suerte. A esto se le llama estrategia. A eso se le llama estrategia. Miren la suerte. No... 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 que tiene sigamos corriendo y 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